Muy bien, entonces le decía que logramos la meta, ya se envió la ofrenda al Salvador, ya tienen en sus manos 100 Biblias, y no tenían todas en stock, pero ya ordenaron el resto, así que lo que nos toca orar ahora por ellos, es porque van a entrar a las cárceles con eso. Entonces hay que orar por su protección, mientras entran a esos lugares, dicen amén, que bueno, el día de hoy vamos a iniciar una serie, la cual nos va a tomar unas cuantas semanitas, el día de ayer, me senté a hacer algunas notas, sobre algo muy en particular que el Señor había puesto a hablar, pero mientras estaba estudiando y leyendo, se amplió, y me di cuenta que hay mucho más que compartir, así es de que yo quiero invitarle, para que usted no falte estas próximas semanas, porque vamos a entrar en una serie, porque vamos a empezar en una serie, y si usted falta una, y si usted falta una, pues le va a hacer falta algo, pero, lo que sí estoy seguro, es de que todos los que estamos acá, es que van a recibir la palabra de Dios, para sus vidas, el día de hoy, ahora capte esto por favor, cada vez que venimos a la iglesia, que vamos a las casas de paz, que venimos a la escuela de líderes, hay una palabra, reservada para tu vida, lo que nos toca a nosotros, es ir con una expectativa, de recibir, la palabra, que nos va a bendecir, nos va a edificar, nos va a fortalecer, y también nos va a exhortar, y también nos va a exhortar, lo que yo sé de Dios, es de que Él siempre quiere hablar, es de que Él siempre quiere hablar, lo que sucede muchas veces, es de que nosotros, no siempre, estamos dispuestos a oír, está conmigo esta tarde, me está escuchando esta mañana, así es de que hoy, quiero empezar hablando, sobre la doble porción, sobre la doble porción, diga conmigo doble, say with me, double, porción, porción, y esta doble porción, está basada, en la vida de dos hombres, en la vida de dos hombres, la mayoría de ustedes, estoy más que seguro, que lo conocen un poquito, a través de la palabra, le estoy hablando, de la historia, del profeta Elías, Elijah, y el profeta Eliseo, muy bien, a manera de referencia, el nombre Elías, significa, el Señor, o Jehová, es mi Dios, aleluya, ¿cuántos tienen ese mismo Dios? Él es el verdadero Dios, el creador, de los cielos y de la tierra, Él es el que nos amó, de tal manera, que no pudo vernos, que irnos a una condenación eterna, sino que envió a su Hijo, por salvación de nosotros, ¿cuánto le pueden dar, un fuerte aplauso, a ese Dios? Como Él, no hay otro, el nombre Eliseo, su nombre significa, Dios es mi salvación, Él es nuestra salvación, Él es el ancla, de nuestra salvación, Él es la roca, de nuestra salvación, Él es la torre, de nuestro refugio, y Él está en este lugar, ahora, este Elías, algo interesante, es de que, el nombre Eliseo, no hay ninguna referencia, en el Nuevo Testamento, acerca de Él, pero en el caso de Elías, se menciona, mucho acerca de Él, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 14, hace referencia, acerca de Elías, diciendo, que Él había venido, por medio de Juan, y esa fue una de las profecías, una de las últimas profecías, que se registra, del Antiguo Testamento, que regresaría a Elías, y que Él iba a reconciliar, el corazón de los padres, para con los hijos, y de los hijos, para con los padres, ahora, cuando aparece Juan el Bautista, el mensaje de Juan, era bien confrontativo, él no estaba con juegos, él le decía a la gente, arrepiéntanse, algunos lo amaban, otros lo odiaban, otros lo odiaban, ahora lo interesante es, que en una ocasión, le preguntaron a Juan, they asked John, ¿eres tú Elías? Y Juan dice, yo no soy, pero luego Jesús dice, Elías ya vino, hablando de Juan, o Juan era muy humilde, John was very humble, o no sabía el papel, que le tocó jugar, o no sabía el papel, que le tocó jugar, otra referencia, another reference, tiene que ver, has to do, tiene que ver, acerca de Jesús, has to do with Jesus, en una oportunidad, in an opportunity, Mateo 16, 14, Jesús pregunta, Jesús asks, ¿quién dice la gente que soy? y entre otros personajes, dijeron, oh que tú eres Elías, they said you are Elisha, ahora por qué es, now why is it, que en estos casos, that in these cases, hacían la referencia a Elías, that would make the reference, back to Elisha, porque en el Antiguo Testamento, because in the Old Testament, Elías, Elisha, como Eliseo, with Elisha, no eran solamente conocidos, were not just known, como voceros de la palabra de Dios, as people that would speak the word of God, sino que también hacían milagros, but they also did miracles, y vamos a hablar de unos cuantos, and we're going to speak about a few of them, en las próximas semanas, in the next few weeks, así de que cuando miran a Jesús, so when they see Jesus, que tiene una palabra poderosa, that has a powerful word, que está haciendo milagros, he is doing miracles, algunos dijeros, some say, ah si, él es Elías, oh yes, he is Elijah, otra referencia, another reference, acerca de Elías, in Elijah, Mateo 17, 3, Matthew 17, 3, in an opportunity, Jesús agarra a sus discípulos, Jesús grabs his disciples, eran doce, it was twelve of them, a nueve de ellos, nine of them, les dice quédense ustedes acá, he says, what do you say over here, pero luego sube un poquito más arriba, but then he goes a little higher, se lleva Pedro, he takes Peter, se lleva Juan, he takes John, se lleva Jacob, he takes Jacob, están ellos ahí adorando, they're right there worshiping, cuando de repente, when all of a sudden, say it with me, all of a sudden, el cuerpo físico de Jesús, the physical body of Jesus, empezó a ser transfigurado, it started to be transformed, transfigured, transfigured, aquello que era carne, that that was flesh, aquello que se miraba en lo natural, that that looked in the natural, ahora empieza a glorificarse, now starts to glorify itself, describe la Biblia, era como una luz, that it was like a light, los tres discípulos, the three disciples, cayeron postrados, they fell on their feet, y dice, and it says, que de repente, that all of a sudden, por un lado, by one side, Moses appears, y por otro lado, and on the other side, aparece Elias, Elijah also appears, and they start to converse amongst each other, what an experience, ¿se puede imaginar usted estar, escuchando esa conversación, could you imagine yourself, listening to this conversation, a un gran Moisés, to a great Moses, a un gran Elías, to a great Elijah, y a Jesucristo mismo, and Jesus Christ himself, que gloria, what glory, por eso es, que cuando termina aquella experiencia, that one day experience is over, Pedro dice, Peter says, quedémonos aquí, let's stay here, hagamos tres enramadas, let's stay here, let's build three altars, levantemos tres enramadas, let's lift up three altars, ¿para qué descender?, why go back down, aquí la cosa está buena, everything is good up here, yo no sé cuántos experimentaron, esta mañana, esa gloria en adoración, this glory in the worship, pero son esos momentos, donde uno no quisiera que se acabara, where you don't want it to finish, yo le tengo un buen consejo esta tarde, I have a good counsel for you, no paremos de adorar, let's not stop worshiping, recuerde que la adoración, remember that in worship, debe de ser un estilo de vida, it is a style of life, quiero compartirles ese testimonio, I want to share this testimony with you, aproximadamente dos años atrás, yo tuve un sueño, I had a dream, donde el Espíritu de Dios me visitó, where the Spirit of God came to visit me, estábamos a punto de tener nuestra conferencia anual, we're about to have our yearly conference, y en el sueño, and in the dream, yo me vi, I saw myself, que le estaba dando la bienvenida a pastores, that I was welcoming pastors, y en esa conferencia, teníamos a un invitado, we had a guest speaker, al cual yo le iba a traducir, whom I was going to translate for, cuando empieza la reunión, when the meeting starts, aquel hombre empieza a hablar, that man starts to speak, y dijo dos cosas que me llamó la atención, and he said two things that caught my attention, la primera fue, the first was, que él había intentado llegar a esta ciudad, that he had tried to come into the city, hace 15, 20 años atrás, 15, 20 years ago, pero que no lo habían dejado, but nobody had let him, dicho sea de paso, la apariencia de este hombre, era bien elegante, un hombre maduro, con pelo así blanco, una mirada penetrante, después de haber dicho aquello, recuerdo que me encaminó a esa esquina, y ahí habían periódicos de hace años atrás, y él me empezó a mostrar fotos, de donde él había estado, de donde él había estado, se miraba más joven, y él looked a lot younger, en eso, de acá empezamos a caminar, y parados acá, y parados acá, stand right there, right here, look at me, recuerdo que con su dedo así, y una mirada de fuego, penetrante, se me queda viendo a los ojos, y dice, and he says, Victor, there are people, that want to experience my glory, but they don't worship, they don't worship, and I tell you something, the worship, on Wednesday we touch the subject, today, if we say worship, we imagine all of the instruments, nos imaginamos las canciones, we imagine the songs, nos imaginamos la armonía, we imagine the harmony, the melody, and the music, pero cuando retrocedemos un poquito en la historia, but when we go back a little bit in history, la primera vez, the first time, que se menciona adoración, that the word worship is mentioned, and the Bible, is in Genesis 22, is in Genesis 22, y el contexto de la adoración, and the context of worship, and nothing to do with music, nothing to do with songs, it had to do with sacrifice, so he's look at the person that's next to you, and tell them worship is a sacrifice, una vida, there's a life, rendida al Señor, that is surrendered to the Lord, our obedience, is a worship to the Father, our giving, is a worship to our Father, when we live behind those truths, when we come to experience on Sundays, is a result of, because your worship, doesn't start at 1059, ay, 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 okay, ahora, entonces, está esa experiencia, y Pedro dice, quedémonos acá, so that experience happens, and Peter says, let's stay here, pero no podían, but they couldn't, they needed to wait, ahora, now, en Santiago 517, in James 517, dice una verdad tremenda, there's a tremendous truth, acerca de este gran hombre llamado Elías, according to this great man named Elijah, because there is a very important point here, vamos a indagar en estas historias, we're going to get into these stories, we're going to see the power of God, the backing of God, the miracles that God made, the miracles that God made, through this man, and when we see just the miracles, and how God used them, automatically, our humanity says, our humanity says, to him yes, but not me, because I'm too much of a sinner, because I'm too much of a sinner, oh, Elías sí, oh, Elisha, yes, that great prophet of God, but I can't, but do you know what the book of James says, that he was, subject, a passions, like yours, and like mine, wait a minute, what are you trying to say, that Elijah was like me, that Elijah was like me, exactly, exactly, there is a very important point here, when we see people like Alberto, director of FMJ, he is the director of FMJ, with a beautiful family, we say he is a perfect man, that's why God uses him, this man has no weaknesses, this man is not tempted, this man does not have struggles, the reality is, that if we were to unveil, and we would see the struggles, the weaknesses, the temptations, that Alberto has to go through, some of you, we would be astonished, why do I tell you this, because God doesn't use perfect people, He uses those that are willing, I have to say that again, I have to say that again, God does not use the perfect ones, He uses those that are willing, help me out tonight, today, I do them, I do them, I ask the person that's next to you, are you willing for God to use you, beware of your answer, because if you dare to say yes, God is going to believe you, God is going to believe you, something that you need to captivate, is that God is looking, for a man, for a woman, I've always said this, that in 1999, when God moved us from California to here, to do the work of God, I asked myself, how many families, how many men, God would not visit, before finding me, how many doors did He not go and knock on, in the south of California, men that are more prepared, men that are more mature, that are more grown in age, I was 29 years old, can you imagine that, a young man of 29 years old, starting to pastor, who does that, God does that, God does that, but I guarantee you, that He went to go visit something in their 40s, now you are mature, you have experience, you have titles, you have the experience, and more than one said, thank you, but no, gracias, but no, and then God, Dios dijo, el próximo, ah no, I'm too busy, no, estoy muy ocupado, el próximo, ah, tengo muchas bienes materiales, I have too many goodness materiales, next, no, mis hijos, no, my children, next, and they went disqualifying themselves, until they found two little young people, Victor and Noki, los que conocen el testimonio, those that know the testimonio, yo le había dicho a Dios, I had told God, if this comes of you, change the heart of my wife, because that year, we had put, to establish ourselves in California, for 10 years, orando, we prayed, send us, send us, send us, send us, nothing, that 1999, we said, okay, we're going to back our pastor, we're going to establish ourselves here, and God is so tremendous, that when we said, well, no more, he said, now yes, and in a Denny's restaurant, in a Denny's restaurant, about 11 pm at night, they present a plan, God's fault, God's fault, God showed, accepted, immediately, I look at my wife, the first words of my wife, were, when do we leave, when do we leave, my son was four years old, our daughter was nine years old, economic, we were financially, we were set, we were making good money, we were making good money, in church, we were elders, ministerialmente, ministerialmente, in our family, no teníamos ninguna necesidad, we didn't have any needs, but when God told us, do you want it, we said yes, 16 years later, 16 years later, mire todo lo que Dios está haciendo, look at everything that God is doing, por favor, mira el que está a la par suya, look at the person that's next to you, y dígale, atrévete a decir sí, and say dare to say yes, atrévete a decir que sí, dare to say yes, and let God surprise you, deja que Dios te sorprenda, hallelujah, hallelujah, Dios no anda buscando perfectos, God is not looking for perfect people, anda buscando dispuestos, he is looking for those that are willing, is there anyone that is willing here amongst us, so we're going to be talking about Elijah and Elijah, and today, I want to touch the first part, some of you are probably saying, what you haven't started yet, or no hemos empezado todavía, yes and no, yes and no, just look up here please, el tema de este, de este primer, de esa primera parte, le he puesto, los cuervos te darán de comer, I have named it, the ravens will feed you, en unos cuantos minutos, in a few minutes, le quiero anticipar, I want to anticipate, que le voy a mostrar una foto, that I'm going to show you a picture, un poquito gráfico, it's a little bit graphic, para que se prepare, so that you get prepared, porque yo no se si usted sabe, yo no se si usted, conoce un poco acerca de los cuervos, because I don't know if you know, a little bit about ravens, y que es lo que comen, and what it is that they eat, así es de que, prepárese para ello, so please get ready for that, en el capítulo número diecisiete, in the chapter seventeen, versículo uno, verse one, leemos lo siguiente, we read the following, ahora bien, Elías, Elijah, quien era de Tisbe, en Galahad, le dijo al rey Acap, Tolkien Amab, tan cierto como, como el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío, ni lluvia, durante los próximos años, hasta que yo dé la orden, hay otra versión que dice, sino por mi palabra, sino por mi palabra, por favor diga conmigo, mi palabra, necesito recordarte, que por el Espíritu de Dios, en nuestras vidas, y en el nombre de Jesús, hay poder, y autoridad, y en nuestras palabras, en nuestras palabras, ah, ah, si pudiéramos entender eso, a lot of our lives, muchas de nuestras vidas, would change, cambiaría, doesn't matter, it doesn't matter how much, how long you've been in Christ, no importa cuánto tiempo tengas en Cristo, siempre, always, tenemos que renovar, we need to be renewed, nuestra manera de pensar, our way of thinking, para cambiar nuestra manera de hablar, to change the way we speak, ah, no sé si lo compartía públicamente, I don't know if I've shared this publicly, pero, lo voy a repasar, but I'm going to do it again, no se ha dado usted cuenta, haven't you noticed, que la información que nosotros no tenemos, that the information that we do not have, la llenamos con información negativa, we fill it with the information, le voy a dar un ejemplo, I'll give you an example, alguien le dice, voy a llegar, alguien le dice, te voy a dar el trabajo, somebody says, I'm going to give you the job, y nos juntamos a las 5 de la tarde, and we'll meet up at 5 in the afternoon, en tal lugar, in such place, usted llega a las 4.45, you get there at 4.45, llega a las 5, 5 o'clock comes around, la persona no aparece, the person is not there, ¿qué es lo que empezamos a pensar? what do we start to think? lo que no sabemos, what we don't know, lo llenamos, we fill it, con información negativa, with negative information, ah, son pocos, there are few, por decir que ninguno, that's meant to say no one, piensa, ah, de plano, me va a dar otro trabajo, all of a sudden, he's going to give me another job, con más dinero, with more money, de plano fue a traer un carro nuevo, he probably went to go get a new car, porque voy a necesitar transportación, because I'm going to need transportation, es más, de plano me va a dar un adelanto, he's probably going to give me an advance, por eso es que se está dilatando, that's why he's a little late, ah, ¿verdad que no pensamos así? we don't think that way, do we? ¿cómo pensamos? how do we think? ya se arrepintió, oh, he already regretted, ya encontró a alguien mejor, he found somebody that's better, ya perdí el trabajo, I lost the job already, y uno empieza a sudar frío, and you start to have cold sweats, y de repente aparece a las 5 y media, and all of a sudden, he shows up at 5.30, and he says, I'm sorry, please forgive me, but I was stuck in traffic, there is the job, with $15 an hour, with $15 an hour, you know what, you were a good guy, the grace of God is over your life, transfer of riches, I'm going to give you $25 an hour, what days do you want to work, what schedule do you want, I hope you're not the one that says, well I want to work, only Monday through Wednesday, three hours a day, because with that, that would be enough for me to eat, that's the thing, that's the thing, muchas veces pensamos, solo para llenar la necesidad, we shouldn't think, only to just fill the need, God wants to give us abundantly, Dios nos quiere dar en abundancia, beyond, what we can ask, de lo que nosotros pidamos, y creamos, ay no soy yo muy emocionado, you didn't sound too excited about that, look at the person that's next to you, and tell them, God wants to give you more, God wants to give you more, God wants to give you more children, ay, no vieron muchos amen, algunos, algunos, más, más, more, cuando vio más hijos, when I said more children, no, 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 I didn't even translate, si, se está sentado a la par de rocío, sepárenlo por favor, sepárenlo, está allá arriba, hoy vamos a presentar a su preciosa hija, we're going to present his beautiful daughter here today, ahora, escuche, now listen, Dios, entonces le decía, la importancia de renovar nuestra manera de pensar, I was telling you the importance to renewing the way we think, you need to be on it, necesitas estar en it, you need to be on it, necesitas estar ahí, ¿qué se dice en tu casa? what do they say in your home? ¿qué dice tu esposo? ¿qué dice tu esposa? ¿qué hablan tus hijos? where your children speak? you need to monitor that, necesitas estar en control de eso, porque tú puedes decir, soy bendecido, because you can say, I am blessed, tengo salud, I am in health, pero alguien allá puede estar diciendo, but someone over there may be saying, somos pobres, we're poor, enfermo, we're sick, miserables, we're miserable, hay una contradicción, y la Biblia dice, que si dos o tres, se ponen de acuerdo, ay, 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 mira el que está a la par suya, dígale, nos tenemos que poner de acuerdo, let's come into agreement, hay que ponernos de acuerdo, de que Dios nos quiere bendecir, que Dios nos quiere prosperar, que Dios nos quiere multiplicar, que Dios nos quiere levantar, que Dios nos ha puesto como cabeza, y no cola, al frente, y no atrás, habrá alguien que se quiera poner de acuerdo conmigo, aleluya, entonces, mire, 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 otro punto de referencia, so this other point of reference, I noticed that some have been praying for me, algunos han estado orando por me, dale más pastor, give them more pastor, ok, ahora escuchen, now listen, dígese que, el mes pasado, last month, por estas fechas, by these dates, la mayoría de ustedes saben, the majority of you know, que mi esposa y yo, that my wife and I, estábamos disfrutando de un tiempo lindo, we were enjoying a beautiful time, ya habíamos regresado, todavía no, have we come back yet, todavía estábamos con nuestro hijo, we're with our son, y como suele suceder, and as it happens, mire, esto le va a ayudar, this is going to help you, como suele suceder, cuando regresamos, when we come back, regresamos con muchos suspiros, we came with a lot of, suspiros, breathtaking, breathtaking, ay que bonito, oh so beautiful, ay que lindo, oh so beautiful, y luego empezamos, empezamos, la semana pasada, estábamos aquí, aquí, allá, and then we start thinking, last week we were doing this, and this and that, yeah, otros días más, other days later, hace dos semanas, estamos aquí, aquí, allá, two weeks ago we were doing this, and this and that, nuestra hija, our daughter, en una de esas, en one of these, dice, ya cuando va a parar esto, hombre, she says, when is this going to come to a stop already, ahora escuche, now listen, el día de ayer, yesterday, nos estábamos preparando, we were getting ready, en la mañana, in the morning, y me vino el pensamiento, and I thought about this, hace un mes, a month ago, estábamos, we were, y estaba, punto, and I was about to, about to, a punto, about to, a punto, ah, there you go, estaba a punto, I was about to, de decir, hace un mes, to say a few months, cuando me bajó el pensamiento, when I thought about this, you have to watch yourself, you have to watch yourself, because this happens to all of us, it can happen to all of us, three months, six months, nine months, we were, we lived, we lived, it needs to come a time, where that needs to stop, to not be able to see your future, and I declare something, according to the scriptures, the bible says, that God knows the plans, according to your life, and they are plans to benefit you, and they are plans of blessing, no of calamity, of not to be, ah, so thank God for yesterday, so thank God for yesterday, well let's look to our future, but let's look to our future, and I told my wife, and I told my wife, that I'm here in 11 months, we will be in Germany, visiting our son, visiting our son, hallelujah, hallelujah, where are you going to be in a year, where are you going to be in a year, where are you going to be here for five years, I hope you're getting this, I hope you're getting this, now what do I say all this, because Elias says, because Elias says, por mi palabra, through my word, I will give the order, I will give the order, oh this is very important, this is very important, there are things, for the ones you have to pray to the Father, but there is another part of the prayer, with the authority of Jesus Christ, there are things, where God, is waiting, that you give the order, I see that, there is a Moses, Lord help us, what do you have in your hand, oops, Lord help us, God says, look at your people, there are things, where God is waiting, that we take authority, are you with me this afternoon, let's continue reading, then the Lord told Elias, go to the east, and hide by the Kirith, cerca de su desembocadura, near where it enters, the Jordan River, luego dice, bebe del arroyo, y come de lo que te den, los cuervos, drink from the brook, and eat what the ravens bring you, what, que, cuervos, ravens, come and feed me, que me van a dar de comer, ah, that's crazy, eso está loco, es una locura, that's crazy, now I need to mention, something else, note, Elias, va con el rey Acap, he goes with the king, y le dice, rey, and he says, king, los cielos se te cierran, the heavens will be closed, uh oh, los cielos se te cierran, the heavens will be closed, y no será por mi palabra, and it will not be for my word, que volverá a llover, that it will continue to rain, ahora think about this, ahora piensa en esto, que haría el rey Acap, the king do, para merecer que los cielos se le cerraran, to deserve that the heavens be closed, have you ever thought about that, ha pensado usted en eso, que causa que los cielos se le cierren a una persona, what causes for the heavens to be closed on someone, cuantos aquí tienen cielos abiertos, how many of you have heavens that are open, ay no le puedo yo expresar, I cannot express to you, la importancia, the importance, la delicia, el poder, la bendición, de tener cielos abiertos, of having the heavens open, en Cristo Jesús, in Jesus Christ, se hablaba hace unos minutos, que el velo fue rasgado, we talked about the veil being broken, diga conmigo cielos abiertos, say heavens open, pero que puede causar, que los cielos se cierren, for the heavens to be closed, si miramos nosotros anteriormente, if we look before, dice que se levantó el rey Acap para reinar, it says that the king got up, y que este rey, and that this king, hizo lo peor, he did the worst thing, en comparación, in comparison, a todos los demás reyes, antes que él, to all of the other kings before him, and if you look what every other king had done, y si usted mira lo que los otros reyes iban hecho, para decir que él hizo peor que todos ellos, to have said that he did worse than all of them, oh man, la cosa estaba grave, it was very serious, que hace este hombre, what does this man do, oh my god, this is so important, esto es bastante importante, por favor ayúdeme, mira el que está la parte de él, please help me, look at the person next to you, and tell him this is not a game, digale you have to get this, tienes que entender esto, you have to get this, tienes que entender esto, tienes que entender esto, miren, 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 que hace este hombre, what does this man do, se le ocurre, he does, enamorarse, to fall in love, de una mujer llamada Jezabel, of a woman named Jezabel, 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 hija, daughter of, de un hombre llamado Et Baal, of a man named Et Baal, ese nombre Et Baal, significa el que vive con Baal, that name signifies he who lives with Baal, y Baal, and Baal, para los que no saben, for those that don't know, era el dios de los Babilonios, he was the god of the Babylonians, de los Filisteos, of the Philistines, de los Sidonios, of the Sidonians, y en este ídolo, and in this idol, en este ídolo llamado Baal, and this idol named Baal, podríamos decir, era la expresión, it was the expression, misma de Satanás, the same expression as Satan, se consideraba que era un dios de la fertilidad, he was considered a god of fertilization, donde usted miraba un ídolo de Baal, where you would see an idol of Baal, a la par miraba otro ídolo de acera, and you would see another idol next to him, y parte de su rito ceremonial, and part of the ritual, era tener orgías, era un descargo, it was something disgusting, y viene acá, and this king comes, rey de Israel, king of Israel, no de los Babilonios, not of Babylon, no de los Filisteos, not of the Philistines, de Israel, a king of Israel, y se suponía, and supposedly, que Israel, tenía un dios, they had one god, el verdadero dios, Jehová es su nombre, Jehová es su nombre, el Señor, the Lord, Elohim, Adonai, el Shaddai, pero viene este, y se le hizo poca cosa, enamorarse de esta mujer, se casan, y que hace próximamente, levanta un templo, un altar, a Ba'at, y empieza el pueblo de Israel, dirigido por el rey, a adorar al mismo Satanás, a empezar a worshiping Satan, la pregunta era, ¿qué puede hacer una persona, para que los cielos se le cierren? la respuesta es, unirse en yugo desigual, porque la Biblia dice, que no hay nada en común, entre la luz, y las tinieblas, Cristo, y Ba'at, no hay nada en común, nada, 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 ¿cuántos aquí están en luz? si no me levantan la mano, no le creo, si no levantan la mano, no le creo, hoy van a tener la oportunidad, de venir a la luz de Cristo, si estamos en luz, dice que no, mire, que no debemos mezclarnos, con las tinieblas, ahora usted entiende, la gravedad, y el por qué, el profeta dice, los cielos se cierran, esperando que este hombre, se arrepintiera, te tengo buenas noticias, si tus cielos están cerrados, hay una oportunidad, de arrepentimiento, cuando nos arrepentimos, Cristo nos perdona, cuando Él nos perdona, nuestros pecados son borrados, cuando nuestros pecados están borrados, los cielos se abren sobre nuestras vidas, denle una ofrenda de palmas a Dios, por los cielos abiertos, por los cielos abiertos, ahora, cuando Elías da esta orden, con atención, Dios, entra en acción, y lo protege, y le dice, vete a tal lugar, ahí hay un arroyo, un río, a river that is running, y vas a beber de ese río, y vas a beber de ese río, y que voy a comer Señor, y what am I going to eat Lord, don't worry, me gusta esto, mire lo que dice, look at what it says, porque yo, because I, les he ordenado, I have ordered, que te lleven comida, for them to bring you food, wait a minute, espera un momento, quien le iba a dar de comer a Elías, who was going to give Elijah food, que son cuervos, what are ravens, que son cuervos, what are ravens, son pájaros, they're birds, son animales, they're animals, no escriben, they don't write, no hablan, they don't talk, bueno no hablan nuestro lenguaje, they don't speak our language, am I right, estoy correcto, pero Dios dice, but God says, oh my God, Dios dice, but God says, yo le he dado orden, I have commanded them, God, Dios, creator of everything, el creador de todo, incluyendo los peces, including the fish, los pájaros, the birds, y todo el reino animal, and every other animal, tiene la autoridad, he has the authority, para decir pajaritos, to say bird, se van a aguantar el hambre, you will not, you will be hungry, van a ir a pescar carne, you're going to go fish for meat, pero cuidadito que se la trae, and be careful that you eat it, no, no, aquí viene la foto que le iba a decir, here comes the picture that I was talking about, cuidadito, be careful, ese venadito, that little deer, que se están comiendo ahí, that they're eating there, es carne fresca, is fresh meat, you're going to pick at it, va y los coge, you're going to hold it in your pick, y lo va a tener ahí en el pico, 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 a beak, beak, pónganse de acuerdo, en su trompita, in your mouth, y la van a carriar, and you're going to fly it, porque tengo un siervo, because I have a servant, que tiene cielos abiertos, who has the heavens that are open, me ha obedecido, and it's favored, le ha causado tener enemigos, he has enemies now, pero yo me he comprometido a proveer para él, but I have been committed to provide for him, and I will not leave him, yo no lo voy a desamparar, I will not forsake him, ah por cuanto está en mi obediencia, because while he's in my obedience, I am, I am, I am, estoy comprometido, I am committed, a suplir sus necesidades, to supply his needs, ah hijitos míos, oh children, no se preocupen del día de mañana, do not worry about tomorrow, que de comer, que de vestir, que de dress, porque si nuestro Padre, viste los campos, le da de comer a los pájaros, he gives the food to the birds, como te va a desamparar a ti, how will he not forgive, ah si tenga que usar cuervos, he uses ravens, a si tenga que usar cuervos, that's right, y le digo una cosa, hay unos cuantos cuervos allá afuera, hay unas cuantas personas allá afuera, no quieren nada con Dios, no tienen el entendimiento de la palabra de Dios, de repente son, mire solo malas palabras hablan, son personas que tienen odio, son personas que blasfeman contra Dios, pero Dios ha dado la orden, a ese tipo de personas, a those people, que te miren con autoridad, que te miren con el favor de Dios, que te miren con el favor de Dios, mire, 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 hay personas ávaras, there are people, greedy, que solo piensan en dinero, that they only think about money, think about that, piensa en eso, piensa en eso, todo lo que entra, para adentro, para adentro, inside, no temen a Dios, no sirven a Dios, they don't serve God, se puede imaginar que milagro, can you imagine what a miracle, que Dios le diga a una persona como esa, that God tells somebody like this, quiero que me bendigas a Manuel, I want you to bless Manuel, I have a thousand dollars, it's like the flesh on the beak, you can taste it, you're just savoring it, oh man, what I could do with this money, oh what I could do with this, but the order has been given, say with me, the order has been given, ah, dice no, no puedo gastarlo en otro lado, say no, I cannot spend it somewhere else, I have to give it to you, yo se lo tengo que dar a él, aleluya, aleluya, por favor levante sus manos, please raise up your hands, y diga Señor, yo creo esta palabra, I say Lord, I believe this, la order, levante su mano, la orden está sido dada, the order has been given, hombres y mujeres, men and women, se mirarán con gracia, that will see you with grace, te mirarán con favor, no explicarán por qué, pero la orden ha sido dada, que te bendigan, que te bendigan, que te bendigan, que te bendigan, o ahí con sus manos levantadas, no te sacarán de ese apartamento, algo sucederá, va a suceder esta semana, no te van a correr del trabajo, algo va a suceder esta semana, levante sus manos ahí, por favor, la gloria de Dios, está en este lugar, los cuervos, están siendo movilizados, para bendecir, al pueblo de Dios, levante sus manos, y recibanos, después la fe, la convicción, de lo que se espera, la esperanza, de lo que viene, recibelo ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahí está el poder de Dios, póngase sobre sus pies, iglesia, póngase sobre sus pies, oh, gracias Espíritu Santo, oh, levanta tus manos ahí en tu lugar, cierrando tus ojos, Dios no se ha dado por vencido, Dios no se ha dado por vencido,